Yo no puedo tener a alguien como usted en mi casa porque yo vivo en una casita bien pobre. Por fin, yo puedo ver otra. Bueno, ya no me gustan estos plechos ustedes, yo no sé que usted, no podía nada con él. Vámonos conmigo, hombre. Si quiere irse con él, puede irse con él. Sí, hombre. Felicidades, se lleva con él entonces y yo como quiera. Es que usted vino enojado aquí, Menchito, a decirle que era su esposo y a su esposa no soy. Sí, pero no sabemos, es el mañana. Imagínese, porque él no me dijo eso antes, no que hasta hoy me venga a decirle. Pero, ¿por qué la andaba presentando como su esposa, pues? Yo no sé. Pero entonces vaya a estar amparada y estando en mi casa con todo respeto. No, pero si usted la presenta como su esposa. Pero yo estaba hablando con él. Sí, hablando estaba, sí. Hablándose acá. Usted se quieta, hombre. Usted tiene las manos bien delicadas que me gusta tocarlas. Ay, bella, ¿qué decide? Porque yo de todas maneras, si usted quiere hacer la vida con él, pues. Pero es que yo no me estoy yendo con él, que no está diciendo que ni casa tiene. Sí, tengo casa, hombre. Yo le puedo poner una. Vale, ¿le va a dar la casa de él? Una de las que lleva en los campamentos, así de una, así de... Sí, es personal. Usted es un gran fancurrista, diciendo que... Ay, que tiene pisto, que no sé qué. Y ni casa tiene, ofreciendo lo que no tiene. La casa que le va a dar, entonces, es una cajita en ahí, lo voy a hacer, entonces. No, sí, en su casa estoy bien. Ay, sí, está bien, en su casa. Es bueno que yo no tengo que estar peleando aquí tampoco. Siento que me gusta. Vaya, es mejor. Vézme con Manchito tranquila, que tengo cosas que arreglar. Te voy a buscar, princesa. Pues sí, Manchito, pero es que usted... No, no, ya le dije. Es que usted tuvo la culpa. ¡Vaya, hombre! Ay, corazón. Usted tuvo la culpa, porque... Pero yo... Próximamente te lo daré. Él me anda molestando, yo no tengo nada que ver. Bueno, allí sí, daba así conmigo o con él. Y no con usted me quedé, pues. Vaya, entonces... Pero es que usted también, cómo viene a hacerme cosas, Hachi. Pues sí, entonces corre, te llevó a él. Él me estaba molestando. ¡Váyanse, váyanse! No me necesitas tiempo. No me necesitas tiempo que estirara la chora, vos. Vaya, hombre. Mira, pues él me está molestando, Menchito. Yo no estoy haciendo letras, Estión. Ay, si hay un respeto, pues bueno. Hasta mi casa puede vivir lo que usted quiera conmigo. Vale, pero es que yo no le faltaba el respeto, Menchito. Yo dije la verdad. Vaya, y no sabemos para de aquí a mañana los casemos, no sé, ¿verdad? Eh, en la casa conmigo. Ajá, pues sí. Y entonces, como estoy sola. Ahí ya van cambiando las cosas. Ahí ya van cambiando. Pues ya, y usted decide, dijo, ¿qué? Ay, sí, sí, ya me está cambiando todo. Porque diría que soy su esposa y nunca me había hablado de matrimonio, pues. No, pero claro. Pero como eso puede pasar el día de mañana. Sí, sí, ya están cambiando las cosas. Y ya usted ya está. Pero igual no puede decir que soy su esposa hasta que no nos casemos. Ah, pues sí que nos podemos casar. Y ya puede decirlo hasta que ya eso pase. Y recuerde que allá está bien. Mira, hay espacio en la casa. Sí, es cierto. Allí está todo bien. Tengo un hogar donde he vivido. Y va a creer que él le ofrece un rancho. Un rancho está en ahí, no lo puede hacer. Pues sí, pero también hay gente más enojada como celándome. Me enojó si dice que después de estar bien en la casa, que usted allá y después andar con él. Pero yo no tuve la culpa, él me estaba molestando. Y usted conmigo venía enojado. Y aquí para allá puede que le salga el camino eche lo ligerito que se vaya. Yo creo que estaba sentada. Y ahí no sabremos si él tendrá alguna a su esposa. Vamos a ver. Porque usted no tiene, pero vamos a ver. Pues ahí visita usted, dijo a quién y es todo. Sí, tiene razón. Oye, porque uno se siente mal viendo platicar una persona que uno tal vez ama y la quiere dijo. Sí, usted me quiere, hermano. Sí. Ah, pues. Vamos. Viene enojado diciendo algo. Usted sabe. Usted sabe cuánto amor me dijo que me tenías. Sí, a mí también me decían eso. Pero te dijo. A mí me decían lo mismo. Yo te tengo mucho amor a ti. Pero usted le tengo cariño de amigo. Ya dijo, le tenía, yo le tengo. Pero si me pongo, me puedes decir. Yo estoy más bonito que él. Usted sabe. Yo le puedo comprar lo que sea. ¿Me vas a dejar hablar, sí o no? Bueno, que, pues no le decís nada hermoso. Yo como le estoy dando aquí a ver quién la gana. Y además que mire, estoy ahorita destrozada. ¿Por qué? Aquí voy yo. Aquí yo le puedo. Por, por venir. Ya me voy a caer en esta piedra. Por este, presentarme a usted. Le regalo esta bola de cristal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hasta he cambiado mi modo de vestir. Es mentira. ¿Por qué esa camisa? Ayer te la quitaste. ¿Te voy a dejar hablar o qué usted? He cambiado mi forma de vestir. Por que usted me vea más presentable. Te pusiste para... Ah, el mismo bóxer. Anda, mira. El mismo bóxer. No te has cambiado. No has cambiado. Como usted no me lo lavó el otro. Ay, que yo soy tu mujer. Pues... Entonces... Entonces... ¿Entonces qué? Pues no. Usted sabe que... Ellos somos una pareja perfecta. Ay, ¿y dónde quedo yo? Usted va a ser el que me va a revertar. Estoy comiendo con usted. Ay, ¿y yo dónde quedo entonces? Conmigo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué van a hacer pues? Yo aquí hago lo que yo quiera. Y aquí están mis cosas. Si me permiten, por favor, apartense. Que yo vengo por ella. No por ustedes. Y usted que no va en la casa. Yo creo que por nosotros. No supuestamente está soltero. No tiene ningún problema. Claro que no estoy soltero. ¿Y usted cree que pintadita está? Usted es mi esposa. Usted es mi esposa. Aquí y donde sea. ¿Cómo lo acabó loco? ¿Y esto qué? ¿Cómo lo acabó loco? El mismo estirado hacia el otro. A nosotros le dijo que en un tiempo fue tu esposa. Déjenme hablar. Déjenme hablar a ella. ¿Cómo me manda? Y esta chiquitina. Déjala hablar. Tiene esta sienda vieja. Desde que tengo esta hacienda vieja. Desde que tengo esta hacienda vieja. Desde que tengo esta hacienda vieja. Todo mi trabajo se lo dedico a usted, mi amor. Porque a usted la quiero. Por eso me da dinero. ¿De qué es la hacienda? ¿De qué es la hacienda? Es mía, ¿por qué? Suya, eh, pues. Es mía. Pero eso me presta atención a mí. No me la estoy tocando, por favor. Y usted no está diciendo nada, porque... ¿Y esto qué? Es peor. Es mi gente raterito. Allí en una pita blanca. Fíjese. Compártese. Usted sabe el trato que teníamos. El chico no tiene nada que venir a pelear. Claro que la tengo a usted, mi amor. Y yo no sé qué van haciendo. La contraron en varela, pues. Ay, yo esta tengo ahí en la casa. No me la estoy tocando, pues. Mire ese hombre cómo es, cómo la trata. Yo la voy a tratar. Vámonos, amor, para la casa. Yo la voy a tratar. Vámonos. Ay, suerte. No sea abusivo. Salud. No se la... Ustedes se me van mejor de aquí de esta tierra y usted se me van luego para la casa también. ¿Y usted quién es para mandarlo? Yo soy el sueño de aquí. Claro que a usted la mando, mi amor. Es que me gusta, es que me gusta el juguetito. Soy el sueño de aquí. Tengo derecho de hacer lo que yo quiera. Y ahorita porque tengo otro negocio que hacer. ¿Negocio? Oiga, oiga. Besos, amor. Gracias. ¿Y para usted no? Ay, yo pegué para mí. Usted sabe. Es que aquí no es África. Espérese, déjeme hablar. Cómo ese hombre la trata. Sí, yo lo sé, pero no porque él me trate así. Yo lo voy a dejar y me voy a ir. ¿Para qué más? A querer otro hombre. Pero si se va, váyanse conmigo. Sí, váyanse con nosotros. Seamos felices. Nosotros queremos que nos hagan unas huevitas empanizadas, todo eso. Que se ve, que gallina es ella pues. No, pero lo puede poner. Uy, no, 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 lo puede hacer. ¿Qué vas a poner? Sí, yo lo puedo. Ajá. Y yo fui entonces el que le dijo, vaya y tiene hijo de otro señor, que no sea de este muchacho. Pero eso fue en el pasado, Juan, por el amor. Pero no se lo había confesado. Pues sí, pero usted me lo ocultó de eso. Mi amor, perdón, mi amor, por favor. No, Mariela, no. Si quiere, perdónala por un ratito. Es mejor que la perdone y que las cosas queden tranquilas, pero no. Juancito, Juancito, ese es mi cuarto. No, a mí no me vaya a besar tampoco. No, Mariela. Vamos a hacer, a ver en qué es la pierna. Ya, René, ya olvida la pierna. Mira, Mariela. Discúlpenla ahí. La mazana, panciterránea, que la pierde para su casa. Óigame, pues, mire. Me le rimó, pero... Yo, Mariela, estoy totalmente dispuesto a no tener ningún resentimiento para usted. Pero yo no quiero ver nada más con usted. Vale. René y todo el amor que me decía, todo el amor que me decía. Vámonos, René. Vámonos. Vámonos, hombre. Y todo lo que usted me decía que no y que no... Y que no se sale como que yo tenía otro hijo. Y que no se está poniendo, mi bebé. Vámonos, champi. Mon, mi amor. Pase, güey. Quedémonos, pues. Quedémonos. No, hombre, váyase. Váyase solo, René, que se quede Juan, que yo voy a que no se vaya. Que se vaya solo, René, que ya quede Juan, dice. ¿Qué me duele? Vas a llevar fuego. Si te le pasaste aquí para acá, acaba una mujer. ¿De esa? No, si solo deja línea para acá, o no, él puede estar. ¿Y cómo es la mujer tuya? Nosotros somos cuates, no quiere decir que yo voy subida, pero tampoco. Pero está en la línea. Tenemos que ir a lavar los trates. Pero está de la línea. Tengo que lavar los trates, mi amor. Eso es un cuento viejo que nosotros tenemos. Tampoco lo voy a rogar, si él no quiere nada. No, estamos a trabajar. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirte. Oiga, me fue. No, no, ni me toques. Ya, vaya, vaya. Así está mejor. No me va a volver a ver, Mariela. Ah, sí, está mejor, hombre. Eso quería yo. Ah, quería un carmiento. Rene, mi amor. Pero cómo va a ser así. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Te lo ibas a hacer? Yo creo que ya no lo puedo hacer. No voy a decir que me respondan. De lo que yo no quiero que respondan. No, no, no. No sé, José. Sí. Ya ustedes, mis hijos, que se me han venido a hacer adelante. Yo les dije que me inspiraron por allá, pero a ustedes se me adelantaron. Es que nosotros seguimos a caminar. ¿Qué tal? Sí. Ay, usted, mía, ¿qué hace aquí? Gracias por lo mando a él. ¿Yo? ¿Quién le mandé a decir a usted? Gracias por tanto. ¡Yujú! Todo lo que ya vi que les encontré, yo les dije. Eh, miren, muchachos, ya los vamos. Ahí vienen muchos, nosotros vamos a ir a la iglesia. Ay, mía. ¿Cómo ustedes saben qué han hecho? Eh, no, nada, nada. Ay, permite, Raquel. Grame. ¿Qué, atas, mis hijos? ¿Qué le hago, no? Gracias, hay gracias. Pero, ¿qué le dije yo? Yo les mando a decir nada. No, muchachos. Ay, esto es mi chimpayate ricundinado. ¿Qué han venido a hacer? Si yo nunca le he mandado borricados a usted. Que a usted sí me gusta, sí, pero yo a ella nunca le he dicho que le digan. Entonces, yo mentira yo. ¿Qué le dijeron? ¿Me puede decir? No, mejor no. Y eso, ¿por qué no me quiere contar a usted? Pues, como mentira la que me han dicho. No, ¿por qué? ¿De qué se sabe, pues? Si era bueno, si era malo. Hasta diga, hasta diga, a mí, ¿qué es lo que le dijeron? ¿De qué? Es que no sé si es cierto. Hasta digamelo. Yo veré si... Sí es cierto, mis hijos, se lo han inventado. Hasta diga, a mí. ¿Por qué me ponen mi matata? ¿Qué es que llevo mi desayuno? Tú, sí, cuéntame. ¿Qué va a caer? Este, ¿qué es? Sí, ustedes ahora pensan en mí. Ay, qué chimpayate, ¿no? Sí, hasta me gustan, porque la verdad sí. Este es riquiti guapo. ¿Qué haciendo zulito por aquí? No, aquí está bastante. Ay, si lo van a robar a otras personas, porque están tan zulitos. Chulado, aquí tiene riquiti guapo. No, si tiene una boquita bien. Ay, no, yo quiero aquí. Sí, usted también. Gracias. No, la boquita bien. Tiene riquitada por aquí. Ay, gracias. Esta me está poniendo nerviosa. Sí. Usted está poniendo nerviosa. ¿Y esta por qué? Porque me gusta. Ay, no sé. Ay, pues quizás entonces los dos nos gustamos, porque usted me gusta retear todo a mí. A pesar, como le dije, que el día puede hacer mucho menor, pero eso no importa. Sí, pues nada. ¿Verdad que no? Sí, que estoy tarde. Guau, mire, qué guaso tiene. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Yo creo que eso es un sonriso tan linda. Igual así. Y si se me cuenta de bueno cómo le ha ido. Está bien, así. Estaba encantando. Tenía los muchachos. Ay, gracias. ¿Pero no tiene miedo que se lo roben? No, pues mira, yo no creo que me aprobara. ¿A usted sí le aprobara? ¿Seguro? ¿Y si yo me lo rubara, usted qué hiciera? ¿Usted sí le va a ponerse? Ay, ay, que me va a tener que usted me diga eso también. Ay, también. ¿Y si ya me iba a poner todas enrojadas, usted? ¿Y por qué? Qué mano más suave, hasta el que trabaja, que quiere eso, y visita las manos. No te gusta, ¿por qué te las traigo para decirte? Ay, gracias. Gracias. Me gusta, que es muy rico. Gracias. ¿A usted también? Sí. ¿Por qué está timblando? Las manos le hacen así, ¿por qué? Es que me pone nervioso. ¿Acaso nunca había estado con una señora como a yo? No, no. No, no he tenido ni siquiera ni en la novia. ¿Estás seguro? Sí. Ay, no, para mí será un gusto. Esta es la primera persona que está tocando estas bonitas manos. Sí. Ay, que esa boqueta si me antoja, robarle un beso. Ay, pero. Me gustaría que yo le diera un beso. Ay, pero es muy bien, mira.